Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, caza, blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas mundanas Como te digo, cosas humanas Fui niña que a la cuna se trae mal También fui llanto, grito, coco y rata Después vinieron las palabras Y se cruzaron las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, chúntame, déjime, no sé lo que hago ¿Qué estás pasando ahora? Porque si no, cuando estás ganando la llora Hay que sacarlo todo afuera Por primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándote a los ojos Sacar lo que te pueda afuera Para que adentro nada Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas 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 Yo soy Soy pan, soy paz, soy más Soy la que está por acá No pido más de lo que pueda darme Hoy se te da Hoy se te quita Igual que con la margarita Igual que el mar Igual la vida, la vida, la vida Vamos, chúntame, déjime, no sé lo que hago Te estás pasando ahora Porque si no, cuando estás ganando la llora Hay que sacarlo todo afuera Por primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándote a los ojos Sacar lo que te pueda afuera Para que adentro nada Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas 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 Yo soy